Este martes 21 de diciembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, pidió el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones. Esto con el fin de demostrar su disposición a colaborar con las investigaciones que inició la Fiscalía. Pues así lo escribió Castillo en sus redes sociales. Como muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia y en señal de transparencia, he solicitado de manera voluntaria el levantamiento de mi secreto bancario, tributario y de comunicaciones, una medida que no tiene precedentes. En esa misma línea, sostuvo que acudió al Ministerio Público para solicitar que se le adelante su declaración testimonial el próximo 28 de diciembre. También rechazó estar involucrado en actos irregulares, pues expresó lo siguiente. Asimismo, he acudido personalmente a la Fiscalía a pedir que se adelante mi declaración testimonial para el 28 de diciembre del 2021. Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares. Las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas. Luego de que el mandatario anunciara que se podía levantar su secreto bancario, tributario y de comunicaciones, la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, lo defendió y aseguró que esta es la primera vez que un presidente toma este tipo de medidas para demostrar transparencia. Pues se lee en la publicación de Twitter de la parlamentaria lo siguiente. El que no debe nada teme. Presidente Castillo pide que se levante su secreto bancario, tributario y de comunicaciones, algo que jamás ha hecho ningún presidente de la República en funciones. Eso es transparencia. El plan desestabilizador de la derecha y sus medios no pasará. Cabe destacar que la decisión del presidente peruano se lleva a cabo un día después de que la Fiscalía Anticorrupción comenzara una investigación contra él, tras las acusaciones de que presuntamente habría beneficiado a la empresa Heaven Petroleum Operator, donde el gerente general es Amira Budayek, con quien se habría reunido en Palacio de Gobierno la misma hora que lo habría hecho con Karelin López y Hugo Chávez, gerente de Petro Perú. ¿Y tú qué opinas de la intervención de la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortés, quien defendió a Pedro Castillo y aseguró que el accionar de Pedro Castillo es algo que jamás ha hecho un presidente? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Comigo será hasta un próximo video. Gracias.